De Estelí nos trasladamos hasta el departamento de Masaya, donde la policía capturó ocho supuestos delincuentes señalados de robar a bordo de motocicletas en los diferentes municipios de ese departamento. Durante el operativo también se incautó una considerable cantidad de marihuana. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Martín Orozco. En cumplimiento al plan de seguridad de la familia y la comunidad, ha estado desarrollando y haciendo sus ajustes a los distintos planes para enfrentar de mejor manera la ocurrencia delictiva. De esta manera, la Jefatura de la Policía de Masaya dio a conocer la captura de ocho sujetos que se dedican al robo en distintas modalidades, entre ellas una banda conocida como Los Gemelos, los que eran el azote del municipio de Mazatepe, realizando sus fechorías a bordo de motocicletas. La captura y la agrupación Los Gemelos, compuesto de cuatro elementos, los cuales habían cometido dos robos con intimidación en el municipio de Mazatepe, propiamente en el casco urbano, uno en el sector de Frente Alcohólicos Anónimos y el otro frente al sector de la calle del Instituto Nacional de Mazatepe, donde las víctimas ahí habían sido Lorena Michelle López Gutiérrez, de 13 años, y María Guadalupe López Mora, a las cuales fueron intimidadas con un cuchillo. De igual forma, la policía de esta ciudad, en aras de fortalecer la seguridad ciudadana, sigue dando fuertes golpes al narco Menudeo, logrando la captura de dos sujetos, uno de ellos en el sector de Olinto Valle, en esta ciudad, y otro en Mazatepe, con una considerable cantidad de hierba verde, la cual dio positivo a realizar la prueba de campo. Hemos detenido también José Alexander Juceda García, de 26 años, el cual pretendía realizarle un robo con intimidación, al señor Oscar Iván Miranda Cruz, de 42 años, quien se dirigía a su casa, pues a bordo de su motocicleta. Hemos detenido a Miguel Jerónimo Reyes, de 18 años de edad, y se le ocupó una cantidad de 14.2 gramos de marihuana. En el sector del cementerio de Mazatepe, hemos detenido a Yerlin Efraín García Beteta, alias El Chele, junto con un grupo de cuatro elementos, pero que a la hora de ser detectado por nuestra patrulla policial, logran correrse, se logra detener a uno, y es que se le encuentra, verdad, una cantidad considerable de marihuana, que dio como un peso de 215.4 gramos de marihuana. Es así que esta institución policial sigue con el compromiso con la población, y cumpliendo el mandato del presidente de brindar seguridad a toda la ciudadanía en este departamento. Acción 10, con imágenes de Freddy Dávila, informó Martín Orozco.